Hola, pues ya estamos aquí, vaya gallo me ha salido en un nuevo gameplay de Far Cry Bueno, vamos a ver que se cuenta el viejete este loco uno Señor de las bestias, espero que me de hambre de otra visión Otra vez me va a hacer beberme esa caca ¿Ojos? Ah, con ojos, oh, que rico por favor Ojos Udami, bebe ¿Qué dices? O sea, cada vez es más asqueroso el brebaje este Hostia, que se traga los ojos así de golpe, en plan Madre mía Ve a través de ojos de Udami Madre mía, madre mía Vale, la droga, otra vez Visión de hielo, hostias La estatua de la mujer de piedra Encuentra la estatua de la mujer de piedra ¿What? ¡Wala, cómo mola! ¡Cómo mola la prehistoria! ¿Por qué seguimos muriendo? ¡Ay, Dios mío! Ese se está dando golpes con una piedra en la cabeza No toques, no toques Porque tú lo digas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! ¡Vaya agarrote! Tengo más vida de lo normal Dios, qué cosa más rara En serio, eh No, no estoy No estoy No estoy ¡Qué anía! ¡Qué anía! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostias! ¿Qué ha volado? Y voló Y me hizo volar ¿Qué cojones? ¡Oh! ¡Que vuelan! ¡Cómo mola! ¡Qué fuerte! ¡Ay, Dios mío! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Aleja! ¿Qué cojones? ¿Qué clase de cosas soy? Y voy apagando el fuego O sea, soy como una especie de dios del hielo O algo así Malditos arqueros y flecheros y de todo Se van a quedar con el nombre de flecheros Desde el capítulo anterior Que los llamé flecheros Ya tienen el nombre de flecheros ¡Hostia! ¡Uh! Primero muere tú Vale Y luego estos ¡Hostia! Terrible Vaya hostias que meten estos Vale, hay que ir con cuidadito Con mucho cuidadito Poco a poquito Porque si no te meten unas leches Con el palaco ese que llevan ¡Eh! 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 ¡Pero bueno! ¡Me va a tirar tú una piedra! ¿Qué no? A ver Vale, ya está ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¡Hola, hola, hola! ¿Qué cojones? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! ¡Eh! Vale ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Ah! Vale Siga a la estatua ¡Ay, Dios mío! Esto se rompe ¡Ay, ay, ay! ¡Mírala! ¡La señora! ¡Señora! Tienes que hacer un poquito de dieta, ¿eh? ¡Uh! Vaya, hostia No me lo esperaba Pero, hija de mi vida No me... Pero, ¿por qué me quieres matar? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eh! ¡Hala! Hay gente congelada ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Bueno! ¡Hola! 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 ¡Volad! ¡Volad, hijos míos! ¡Volad! ¡Vuela! ¡Los tres a la vez! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Jabe! ¡Vuelo, no, no! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Ve! ¡Vuelo mal, vuelo mal, vuelo mal! ¡Y ya acá! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué estrés! ¡Hola! ¡Uh! ¿Por qué seguimos muriendo? Pues, pues no sé Porque somos gilipollas, quizás ¿Me hueles? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me hueles? ¿Que me he meado encima o qué? ¡Ay, ay, Dios! ¡Tú vivir! Sí, ya Ya me he dado cuenta Que vivió ¡Ay, no! ¡Hombre, no! Bebida fuerte ¡Ay, qué asco! ¡Oh! ¡Ah-há! Eh, vale No, no he entendido nada de la misión La verdad, pero bueno Ha estado muy graciosa Y era muy chulo todo Oh Dios mio, hola cabras Vale, como la misión ha sido bastante corta Vamos a ir a salvar A esta señorita de aquí La cazadora Jaima Aquí está. Eso es una... Ven gatito, gatito ¿Qué? ¿Cojones? ¿Eso ha sido una flecha? Ay, son de los míos ¿Están cazando leopardos? Madre mía, no tienen otra cosa más fácil de cazar que un leopardo Oh por Dios, que bonito Oh por Dios, que bonito, por favor O sea, los paisajes estos se los han currado muchísimo, muchísimo Y no sé si serán reales o si se han basado en sitios reales o no O son ficticios, se los han inventado Pero si se los han inventado les ha quedado muy muy bien Y si son reales, yo quiero ir a ese sitio Porque es precioso Mira, mira, mira Mira, mira, mira A lo mejor me mato, pero... Uh-uh... Hay una serpiente Hay una serpiente Eh, mierda, ¿qué es eso? Dios mío No, encima me ataca la serpiente Yo me cago en todo Voy a matarla para conseguir veneno A ver si puedo Hay un tigre Pero tú, ¿por qué no huyes? ¿Por qué no huyes? Ah, joder Digo, joder, macho Normalmente cuando les haces, esos huyen Pero él no, él ahí Con sus dos huevos bien negros y bien puestos Madre mía Ubicación descubierta Cueva de Sahari A la cueva de Sahari Ah, pero no está la tía aquí Tócate el higo Uh, es buena Es buena Tú ser winja Sí, yo ser winja Joven ruidoso Sí, bastante Qué grande como mamut What? Oye, pero no te burles de mí Bate Dúas, ache valím, sam harsi Hars hafchu guaidam Quatis salgadaycham Mágí shuájta mamáfutta Huw ? Uquatis salgadaych Que cabrona De caza Un oso Un oso En serio Vale tengo que buscar A un oso Vale estas son Las patitas del oso Las patitas del oso Las patitas del oso Las patitas del oso Encuentra al oso el problema es y el oso no me encontrará a mí primero estoy segura vamos estoy segurísima de que el oso me va a encontrar a mi primero que mate al oso estás de coña estás de coña bueno vamos a intentar con las flechas incendiadas estas ahí está y está y está mierda he fallado y se ha ido corriendo ay dios mío que quemo el bosque ay dios mío vale mierda estoy quemando el bosque entero es que digo yo que esta será la forma más fácil de matarlo no ay ay sin quemarme yo antes por favor eso quémate quémate lo siento mucho por ti pero ay dios mío que me mata que me mata pero no 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 vengas a por mí ah que hostia que hostia que hostia que hostia que hostia se ataca o es que nada muy despacio vale 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 bien bien ay dios mío que viene que viene que viene que viene que viene ay dios mío dios mío dios mío dios mío ay dios mío ya está ¡Lo he matado! ¡Hala, no me lo creo! ¡Acabo de matar a un oso! Madre mía, pobrecito, pero... Era la misión. Bien. Encuentra a los cazadores. ¡Ay, tócate el mejillón! Otra vez para allá. Ah, bueno, están aquí. Vale, vale, entonces vale. Es que digo, otra vez tengo que volver. ¡Una mierda! Buena casa. Pies de mamut. Sí, claro. Pero esa es fácil, dice. Un cojón. Vale, bien, bien. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Porque llevo ya mucho rato grabando. Y me va a estallar la cabeza. Pero... Que le deis a like. Que lo compartáis por todos lados. Y que os suscribas por aquí abajo. Por supuesto, si os gusta mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.